En otro lado, ahí está amarrado Empuja, 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 el chiquito está amarrado Pura tigre, apura, apura Pura tigre, apura, apura Mosa señora, este es brutal Puede ir para ahí este tigre ya Ya te tengo Pérsiga, ya te tengo Pidan acceso a la cabina del piloto Ya entra, ya súbelo Meta la bolsa, la bolsa Con la malla La malla, la malla ¿Cómo te salta abajo? ¿Cómo? Salta abajo No muevas Estoy estacionando Y con tu caña No es mi caña Es una lucha de malquería Bueno, ya te voy a pasar Pum, papá Dale vuelta, petigre, para enfocar a Pérsiga Mierda, qué bestia Ya está Pérsiga, está siendo filmado No hagas ningún movimiento en falso No te pongas nervioso Tuviste enganchado en tu mano primero el grifo Avanza, avanza Para darle frontal a Pérsiga Quiero darle frontal Con señal, profunda Mierda Maestro, estás en video Esto se va para Estados Unidos Maestro Nada, compañero Aléjense un poco Ah, qué bestia Maestro, no me va a gastar miedo Aléjense un poco No, lo que pasa es que quiero que estén No, lo que pasa es que no me va a gastar miedo Ay, con esa Qué bestia Maestro Esa cajita es la tuya Esa, ¿no? Sí Ya, ahí, compañero Ya Yo estoy con mi dedo No sé quién tiene buena cámara Para que meta fotos ahí Yo te meto en fotos Ya, ahí va Uy, chao Bájale No, a ver No me voy ¿Qué es? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Oye ¿De cuánto? ¿Ya? Sí ¿Qué edad? Oye, espérate Una foto para mí Peper, si es un último esfuerzo Ya Acá el maestro El motorista Espera, Peper, si Quiero Invitarlo Peper, si Ya Aguanta